Muy buenas, aquí Ragnar, quinto capítulo de Amnesia. Habíamos salido de la habitación de los invitados y ahora... Digo yo que nos tocará aquí, en la sala de mantenimiento... A ver qué tenemos que hacer. Digo yo que será para activar la máquina del elevador. Ahora lo veremos. Yo mientras no nos salga el detalle a veces, porque me ha acojonado. ¿Qué pasa? ¿Por aquí hay algo? No. Por aquí no hay nada. No hay un yesquero. Un yesquero. Y una máquina. Esto yo creo que salía algo de las notas. Ajusta las palancas. En los contadores se debe indicar arriba 8 y abajo 8. A ver. Cojones. 1, 6, 8 abajo. 3, 8 arriba. Y ya está. Ahora seguro que pasa algo malo. Como siempre. Como siempre. Siempre pasan cosas malas. En este juego. No va a pasar aquí nada feliz. Podría pasarlo. Para mí sería. Muy gratificante. Una nota. Bueno. Este juego no puedo leer. ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. Para mí no puedo leerlo aquí. Eso es lo que vas wrote. ¿Qué es esto? No, 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 no. Todo lo Stephen. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué es esto? Pues vale. Muy bien. Soniditos. Qué ricos. Esto me viene muy bien hace pico. No hay nada en el quemador para encenderlo. No necesaria trabajar mal. No hay nada en el quemador. Una me la he dejado arriba. Vamos para arriba con la otra. Aquí no habrá alguna más. No hay nada en el quemador. Otra apuesta. Voy a poner la última. No hay nada en el quemador. No hay nada en el quemador. No hay nada en el quemador. Ya había una pala. ¿Qué es esto? Carbono. Vamos a echar más. Echar más porque es gratis. No tiene ninguno. No se puede trabajar más. Es que no entiendo esto de trabajar. Vamos a trabajar más. Vamos a tener ahora el toque. Mira la nota. Una nota. Una nota. No se que hacer. Pero. Estaban que son. Tres palancas. Y me faltan dos. O sea que. Hay que ir a buscarlas. No se olviden. No se olviden. No se olviden. No se olviden. ¿Y? ¿Qué? Me doy cuenta. Los cuerdos. Ahora para abajo. No me gustaría un pelo volver aquí. Pero. No pon. Bajo. Lo oscuro. Otra vez. Pero que no salga. Pues es esto. la valora está oscidada ¿qué es eso? es la mía parcialmente lleno para crear la marca próximo ya está se mira para explotar esto no está aquí esto va ahora, pero si usta ahí otro inicio ha pasado con eso corre, 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 corre bueno, ahora lo hemos hecho está muy oscuro ahora no me gusta nada un baúl un baúl con verqueros ya habrás tú mierda mierda sin aceite y sin nadie esa es de la máquina joder joder rojones esto está mal empleado ya ha sonado ya ha sonado no puede ser joder corre corre, corre 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 hostia puta corre no me des me ha pillado que cabrón por donde voy por donde voy por donde voy por donde voy no me jodas por donde voy ay dios mio de verdad ay dios mio joder 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 mierda tío como como me la quito en medio como me la quito en medio donde está donde está en medio en medio que ¿dónde estás? ¿cómo es esto? ¿que coño? ¿que coño? ¿que cojones tío? ¿qué pasa tío? ¿qué pasa tío? ¿qué pasa tío? ¿que coño? ¿que coño? ¿que coño pasa tío? ¿que coño pasa tío? ¿que coño pasa tío? ¿y ahora hay sangre? ¿por qué tío? yo creo que lo vamos a dejar aquí ¿eh? bueno hasta el próximo capítulo no no no